El parapentista santandereano Sergio Gutiérrez será el único latinoamericano entre 50 deportistas que participarán en el rally por etapas sobre los Alpes franceses. Sergio Gutiérrez es parapentista y será el único colombiano en participar en el Tour Aéreo en Francia. Solamente se puede hacer caminando o volando una ruta que nos da la organización. Estará al lado de otros 49 deportistas del mundo. Nosotros vamos a ir a disputar la competencia, estamos en la capacidad de hacerlo. Esta competencia es como un rally por etapas. Iniciará con el ascenso a la montaña y luego armarán su parapente y a volar. En la maleta lo que llevamos es un equipo de vuelo, solo pesa 8 kilos el equipo de parapente completo. Pues tengo que llevar algunos instrumentos de vuelo, camel donde tenga que llevar el agua, hidratación y comida. Durante seis días desafiarán los vientos. Entre la frontera con Suiza, limites con la frontera con Suiza y la frontera con Mónaco, haciendo un recorrido por los Alpes franceses. Y para ir muy bien preparado, entrena cerca a su casa. Yo la competencia más larga que he hecho, 450 kilómetros por el Cañón del Chicamocha. Esta competencia es la que voy, se puede parar, solo se puede mover de 5 a la mañana a 10 de la noche por reglamento. Sergio Gutiérrez será el único latinoamericano que participará en esta competencia, donde ganará el que invierta menos tiempo.